El dúo Pimpinela llegó a VidaModerna.com para contarnos más sobre el año que el tiempo sobre tuvo, su nuevo tema y un gran concierto del que todos, todas podemos participar. Pero antes de saber más sobre el progreso de los hermanos Pimpinela, te invitamos a que te suscribas a nuestro canal y actives la campanita de notificaciones para que sepas al instante cuando traemos contenido nuevo para ti. Ahora sí, Lucía y Joaquín nos saludan desde sus casas en Buenos Aires, en su preciosa Argentina y nos dan detalles del concierto que harán vía streaming con el que ponen fin a largos meses de espera. Ahora sí, 3, 2, 1, las damas primero. Lucía, ¿cómo estás Joaquín? Qué placer tenerlos en VidaModerna.com, bienvenidos. Bueno, muchísimas gracias. El placer es nuestro desde aquí desde Buenos Aires, cada uno en su casa. Así que bueno, la magia de la tecnología hace que estemos juntos. Saludos desde Miami, pero ustedes no tienen así como mucha distancia porque sé que viven muy cerquitita, viven ustedes a cuatro casas, qué alegría. Sí, sí, a cuatro calles de acá, estamos en Buenos Aires, en el barrio de Belgrano, que es un barrio muy bonito y nada, vivimos a cuatro calles, pero recién nos hemos reunido hace apenas un par de semanas, todo hasta ahora fue a través de esto, fueron meses largos y recién vamos a reunirnos con todos nuestros músicos, con nuestra gente, con nuestros amigos, el sábado en nuestro streaming que después te vamos a comentar. Sí, vamos a hablar de eso porque para muchos de nosotros una frase recurrente es, qué año tan raro, y ustedes precisamente están haciendo un evento, una canción con ese nombre o algo parecido, cuéntame de eso. Bueno, la canción que da el título a este streaming, este espectáculo que hemos creado exclusivamente para esto, se llama 20-20, el año que se detuvo el tiempo, y es un poco la sensación que tenemos todos, que este año se detuvo, que este año nos igualó a todos, no importa dónde vivamos, lo que hagamos, qué tengamos, pero todos hemos atravesado la misma situación de distinta manera, pero bueno, 20-20, el año que se detuvo el tiempo, es el título de este streaming que vamos a hacer el sábado próximo, sábado 28 de noviembre, por entrada 1.com, para que toda la gente sepa un poco cómo lo pasamos estos meses, es un espectáculo que tiene emoción, que tiene música, que tiene humor, que estaremos con nuestros músicos, con nuestro coro, en un escenario, un teatro emblemático de la calle Corrientes de aquí de Buenos Aires, ha sido una producción muy grande, preparada exclusivamente para este encuentro. Para estos hermanos, los más amados de la música en español, trabajar juntos es más que una bendición, aunque en sus 40 años cantando, han tenido sus altos y sus bajos. Han ido paso a paso, porque nadie suponía que iba a violar tanto, entonces ha sido como contigo, con los demás, es decir, nos hemos ido preparando mentalmente para un mes más, para un mes más, para un mes más, es decir, en nuestro caso, sí, realmente fue difícil también, porque nuestra cabeza, nuestro organismo, está acostumbrado desde hace, imagínate el año que viene, Pintinela cumple 40 años, en el año 81 que grabamos Tú me prometiste volver, la primera canción, al año siguiente, recién por Olvidan y Pega la Vuelta, la que la gente más conoce, así que son un montón de tiempo acostumbrados a tomar, no sé, 10 vuelos mensuales, como mínimo, como promedio, ¿no? Entonces ha sido un shock, pero lo hemos podido manejar con calma, cada uno con su rutina que se fue armando, y mejor de lo que yo suponía en mi caso, ¿no? También me encanta la gira y el escenario y toda esa adrenalina, fue mejor de lo que suponía. A ver, ahora que mencionas 40 años de carrera, me pongo a pensar, yo con mi hermana peleo, ¿cómo es 40 años estar con la hermana ensayando, trabajando, compartiendo, aun cuando tienes días en los que llueve y no quieres salir de la cama del hotel? ¿Cómo te pasa eso, Lucía? ¿Cómo han sido 40 años así? Bueno, bien, yo creo que son 40 años de relacionarnos entre dos personas que tenemos la misma crianza, que tenemos la misma forma de haber crecido, la misma importancia que le damos a nuestra relación de hermanos más que a la relación profesional, más allá de que tenemos nuestras diferencias y que tenemos nuestras discusiones y que tenemos puntos de vista para ver determinadas cosas, pero hemos intentado, de todas maneras, tener una buena comunicación, atravesado momentos difíciles, más complicados, otros muy buenos y eso es la vida, ¿no? Saber relacionarse y saber decir las cosas que a uno le pasan de la mejor manera posible y que el otro sepa cómo está uno, ¿no? Pero bueno, no ha sido difícil, si hubiéramos sido otra cosa que no hermanos, no creo que hubiéramos llegado a 40 años de trabajar juntos. La gran sorpresa es que el repertorio está armado con nada menos que 20 de sus grandes canciones. Las que marcaron el estilo nuestro, sin duda alguna, son las que pudimos interpretar a esa pareja latina del hombre un poco machista y la mujer que reivindica sus derechos, como obviamente a la vuelta, a esa, valiente, no hace falta una flor, una estúpida maja, que la gente conoce como niñaña, que no es triste, dímelo delante de ella, yo qué sé, hay tantas que son las que marcaron al estilo que más reconoce la gente cuando nos ve, porque es el conflicto entre el hombre y la mujer, el conflicto eterno por celos, por dificilidades, porque efectivamente para nosotros canciones como hermanos son muy importantes, como familia, amor no se puede olvidar, porque son canciones que están hechas ya no con los personajes que interpretamos, sino desde nuestra propia vivencia, ¿no? Y después lo que se, y siempre, para mí las últimas, las nuevas, la canción Traición, que fue el último video triple, que realmente ha sido una expresión importante en YouTube, con comentarios fenomenales, porque es la primera vez que tocamos el amor desde el punto de vista de una pareja igualitaria, ¿no? Entonces, era un tema que es bastante tabú, que mucha gente se sorprendió que lo hayamos tocado a nosotros, pero nosotros creemos en el amor básicamente, más allá del sexo. Entonces, uno siempre, siempre damos un repaso al pasado, pero siempre estamos mirando el futuro, por eso creo que para mí, personalmente, esa, y la que viene ahora, el año que se detuvo el tiempo, es otra canción en la cual pensamos más. Por cierto, tras cuatro décadas de carrera, la pareja se siente más sólida que nunca, y sabe que sigue siendo de los preferidos del público. De hecho, ni el movimiento tan fuerte del reggaetón los ha hecho temblar ni un milímetro. No, nosotros no, la verdad que no hemos sentido, nosotros en casi 40 años hemos visto pasar muchísimas corrientes musicales, muchísimas modas, de todo tipo, y no nos ha afectado. O sea, nosotros tenemos nuestro público, nuestro público sabe de qué manera comunicarse con nosotros, y son bienvenidas las nuevas corrientes musicales. Toda música que esté bien hecha es para tener sus seguidores, y nosotros para entenderlo. Ninguna corriente nueva musical desplaza a otro artista. Eso es una excusa de los artistas desplazados. El artista que tenga su público, que tenga su estilo, que tenga su personalidad, trascenderá a través del tiempo con su público, sin que sea interferido por ningún otro corriente musical, porque eso es lo que ocurre. Lo mismo pasa con todo tipo de profesiones, y con este avance tecnológico también. Imagínate que empezamos nosotros hace casi 40 años con los discos de pasta, o sea que hemos atravesado todo, hasta llegar a entender lo que es un streaming y poder hacerlo. Así que nada puede con alguien que tiene una música personal y tiene su público. Y bueno, ya lo sabes, hay un concierto virtual de Pimpinela que no te puedes perder. Sí, bueno, es el sábado que viene, en Buenos Aires a las 9 de la noche, que creo que en Miami, no sé si se ha cambiado. Las 7. Las 7, son las 7 de la tarde de la noche. ¿Cuánto de Miami? ¿Qué 8 de noviembre? No hay que entrar en entrada1.com, es decir, se ponen sus datos, la manera de adquirir el ticket o el código, como se dice ahora, entrada1.com, y ahí llenan los datos, y aparecemos nosotros, porque este concierto, como les decimos, va a tener de todo, va a tener 20 canciones, todas las que nombramos los clásicos, y va a tener las nuevas que nunca hicimos en un escenario, como traición, como payaso, o como los clásicos del año que se estuvo en tiempo, y también va a haber mucho humor, ¿sabés, Pilar? Va a haber momentos emotivos, porque lógicamente, Lucia y yo les vamos a contar todo lo que padecimos con ustedes este año, los cambios, pero también le hemos puesto humor, y queremos mostrárselo, porque creo que la vida sigue, sin duda alguna, hay que también aprender a reírse de la situación, difíciles, así que va a haber un poco de todo. Eso es cierto, y yo invito también a toda la gente que los está viendo a través de vidamoderna.com, que se compren su tiquete, que se sienten en primera fila, literalmente, a disfrutar de ese conciertazo, porque también creo que es importante, que así como los artistas, nos han brindado tanta alegría, nosotros en este momento estemos presentes, por nuestros ídolos, así que yo quiero agradecerles esta gran idea, este gran evento que va a ser, ahí estaremos, y creo que ahora yo me voy a tomar la vocería de todos los fans, les agradezco de corazón que nos volvamos a encontrar, y ojalá que pronto sea en persona. Bueno, muchísimas gracias a ti, un beso muy grande para toda tu gente, gracias, nos vemos el 28 de noviembre, gracias. 28 de noviembre, primera fila con un conciertazo de Pimpinela Streaming, Lucía, te ves hermosa, muy bonita, no te pasan los años, lo voy a preguntarte cuál es tu secreto, y Joaquín, gracias por ese cariño, que tengan una linda semana, y nos vemos. Gracias, igualmente, un beso grande, gracias. Chao, chao, mil gracias. Y si te gustó este video, dale like, compártelo, y suscríbete a nuestro canal, porque queremos que seas parte de nuestra vida moderna.